... Volvemos al escenario nacional, el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, ofreció esta mañana declaraciones al periodista Bernardo Espinosa sobre el comportamiento de la generación eléctrica para esta jornada. Veamos detalles. Para el día de hoy estamos estimando una disponibilidad para la hora de la máxima demanda de 2.644 MW y 2.850 MW de máxima demanda similar a la máxima demanda del día de ayer. Las condiciones son similares, por lo tanto estamos estimando que la demanda se mantenga similar a la del día de ayer. Eso da un déficit de 206 MW con una afectación al servicio de 276 MW. Como pueden ver, la afectación es similar a la que ocurrió el día de ayer. Estamos trabajando en dos unidades que están fuera de servicio por avería en este momento, que es la unidad número 6 de la termoeléctrica de Renter, la unidad número 5 de la termoeléctrica de Hidroctura. Estamos trabajando en esas dos unidades. Estamos trabajando en esas dos unidades que están fuera de servicio por avería en este momento, que es la unidad número 6 de la termoeléctrica de Hidroctura. Gracias. Gracias.